Vamos a hablarles hoy de vías pecuarias, las vías pecuarias que están reconocidas en algunos lugares de España, bueno pues prácticamente desde aquello del honrado Consejo de la Mesta. Lógicamente las vías pecuarias atraviesan campos, pero también atraviesan ciudades, atraviesan pueblos, atraviesan carreteras. Lógicamente se ven afectadas por el desarrollo urbanístico y el desarrollo de las infraestructuras, pero precisamente las vías pecuarias no pueden cortarse, con lo cual cuando hay que hacer cualquier tipo de actuación, como decimos, ya sea urbanística o de infraestructuras, hay que dar una continuidad a esas vías pecuarias. Obviamente Pozo Blanco, un pueblo en expansión, no es ajeno a esta realidad. El crecimiento de Pozo Blanco, tanto para crear sueno urbanizable, residencial, como para crear polígonos industriales, provoca que varias de las vías pecuarias se hayan integrado en los distintos planes de desarrollo, es decir, literalmente el pueblo al crecer se ha tragado la vía pecuaria, hay que incluirlas en los mismos. Los cambios de titularidad suponen la permuta de terreno de carácter municipal para compensar y desarrollar una circunvalación en torno a la población que asegure el tránsito ganadero, aunque en algunos lugares, en algunas ciudades, se han mantenido estas vías pecuarias atravesando los cascos urbanos. El caso más famoso posiblemente es de la Gran Vía de Madrid, donde cada año se celebra ese paso de ganado. Digamos que no es lo habitual. Lo habitual es que esas vías que quedan integradas dentro del casco urbano por el crecimiento, pues se desvíen hacia otras zonas, porque digamos, no es lo ideal, ciertamente, ni para el ganado, ni para el núcleo urbano, ese tipo de tránsito. Precisamente en estos días, el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha firmado en notaría la segregación de los terrenos municipales que forman parte de dos fincas municipales comprendidas en la de Saboyal y los terrenos del ferrocarril de vía estrecha FEBE, poniendo a disposición de la Junta de Andalucía para que discurra por los mismos este nuevo cinturón de vías pecuarias. En concreto, la permuta de terrenos entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Pozo Blanco supondrá la concesión de terrenos de titularidad municipal de 164.131 metros cuadrados ubicados en terrenos de la de Saboyal y el ferrocarril de vía estrecha, a favor de la Entidad Autónoma Andaluza, integrando un total de 75.639 metros cuadrados de vías pecuarias, que actualmente tienen su recorrido por suelo urbanizable e industrial, según el planeamiento general de Pozo Blanco. Esta permuta de terrenos permitirá la continuidad del desarrollo de los planes de ejecución tanto urbanos de carácter residencial como industrial en Pozo Blanco, creando a su vez una circunvalación de vías pecuarias en torno al núcleo urbano de la localidad, que permita el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios con éste, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La propuesta de modificación del trazado de las vías pecuarias asegura el mantenimiento de la integridad superficial de las vías pecuarias, la idoneidad de los cintinerarios y trazados alternativos, junto con la continuidad de las mismas. Los tramos de la red de vías pecuarias sobre los que se pretende actuar y que se aportarían a la propiedad municipal, posibilitando la continuidad de los correspondientes planes de urbanismo de Pozo Blanco serían la vereda de Villanueva del Duque Pozo Blanco, la vereda de Hinojosa del Duque, la colada de Dos Torres, el cordel de la campiña, que discurren por terrenos clasificados como suelo urbanizable industrial, así como el descansadero del Becerril perteneciente a la Cañada Real Soriana, que ocupa una bolsa de terrenos de suelo urbanizable para uso residencial, incluida en el PPR3. El proyecto recoge tanto la modificación de los trazos como la permuta de los terrenos de propiedad municipal, creándose un cinturón de vías pecuarias en torno al núcleo urbano de Pozo Blanco.